Estamos unidos contigo y no vamos a parar de alentar En las buenas estamos contigo, en las malas todavía más Con cerveza venimos a verte, mis amigos y esta pasión Porque sé que siempre estarás en mi corazón Te vengo a alentar, el ahora es mi pasión Yo mi vida te la entrego, saltando en el tablo Hoy estamos unidos contigo y no vamos a parar de alentar En las buenas estamos contigo, en las malas todavía más Con cerveza venimos a verte, mis amigos y esta pasión Porque sé que siempre estarás en mi corazón Te vengo a alentar, el ahora es mi pasión Te vengo a alentar, el ahora es mi pasión